Hola amigos, hoy tenemos una receta para hacer unos sequillos con almendras que nos van a quedar espectaculares. Para nuestra receta necesitamos 3 huevos que vamos a batir hasta montarlos. Se puede hacer con una batidora, se puede hacer con un robot de cocina, pero nosotros lo vamos a hacer con unas varillas. Yo siempre quiero hacer las cosas de forma manual para que las personas que no tienen ni robot ni batidora eléctrica vean que se puede hacer con unas varillas simplemente. Con un colador vamos a tamizar los 200 gramos de harina. Con una lengua de silicona hacemos un huequecito en la harina. Y aquí vamos a echar 200 gramos de almendras tostadas y trituradas. Las hemos triturado en el robot de cocina. 200 gramos de azúcar. La piel de medio limón. Y los 3 huevos que hemos montado antes. Y los 3 huevos que hemos montado antes. Estamos echando un poquito más de harina, ya que la masa nos ha quedado un tanto pegajosa. Se la pondremos poco a poco y pararemos cuando la masa esté manejable. También os quería comentar que las almendras ya las podemos encontrar en el súper trituradas. Para quien no tenga robot de cocina, los molinillos eléctricos también se pueden triturar muy bien. Echamos un poco más de harina y en total hemos utilizado 300 gramos, pero la masa sigue quedando pegajosa. Un poco menos, pero sigue quedando pegajosa. Nosotros vamos a hacer una especie de croquetitas. Y las vamos poniendo. En la receta nos decía que el agua para darle algo de forma y aplanarlo. En el caso de que no se quede muy bien. Lo dejamos con un poco de separación. Y así. Hasta que terminemos toda la masa. Horneamos con uno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Después de 27 minutos en el horno ya tenemos nuestros sequillos. Aquí ya me falta uno. Caliente y todo me lo han quitado. El tiempo, como todos sabéis, es orientativo. Porque cada horno es un mundo. Además de la bandeja que ya hemos visto horneada, nos quedan unos cuantos más. Fundimos un poco de chocolate al baño María para decorar nuestros sequillos. Si queréis, también lo podéis fundir en el microondas. Hemos echado el chocolate fundido en una bolsita. Le cortamos la punta. Es como si fuera una pequeña manga pastelera. Y así vamos a decorar nuestros sequillos. Nuestro sequillos con almendra terminado. Como siempre, espero que os haya gustado y si es así, suscribiros. Ya sabéis que las suscripciones son gratis. Hasta la próxima. Saludos para todos.